Bien, pues antes que nada, presentarme. Mi nombre es José Lías Esteve. En la actualidad soy profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia y la conexión con el caso de Tíbet viene de décadas atrás. Todo empieza cuando, al finalizar mis estudios, inicio la redacción de una tesis doctoral sobre el genocidio del pueblo tibetano y el crimen de agresión que se cometió contra este país. Y como resultado de esa tesis doctoral, pues entré en contacto en Dharamsala, que es donde se sitúa el gobierno tibetano en el exilio, con víctimas del caso y testigos directos de todas las atrocidades que allí se cometieron. Y al mismo tiempo también, aquí en España, pues tuve la ocasión de conectar, por un lado, con el presidente del Comité de Apoyo al Tíbet, que era Alan Cantos, y también del director de la Fundación Casa del Tíbet en Barcelona, Tukten Huanchen, que además había sido también víctima del genocidio tibetano, que ahora vamos a pasar a mencionar brevemente. Y así fue. Se unieron fuerzas entre víctimas, organizaciones de derechos humanos. Y finalmente, en el verano de 2005, aprovechando la presencia de víctimas tibetanas que se encontraban precisamente participando en los cursos de verano del escorial, invitados por el juez Baltasar Garzón, en uno de esos días de esa semana, que el curso era sobre tortura y terrorismo, pues fuimos con las víctimas a la Audiencia Nacional a presentar la querella que dio origen a todo este caso del Tíbet. Bien, básicamente, en esta querella, lo que se denunciaba, entre otras cosas, era fundamentalmente, o sea, la piedra angular de la querella del caso del Tíbet, era la acusación de genocidio. Genocidio porque, entre otras cosas, el elemento material estaba bastante claro, o sea, se han contabilizado desde que ocupa el territorio las fuerzas de seguridad de China. Un millón doscientos mil tibetanos han muerto como consecuencia directa de esa ocupación y de ese tratamiento a este pueblo. Y esto supone casi más de un 20% de la población. O sea, había unos hechos muy documentados, muy documentados desde los años 50 y 60, cuando incluso la Asamblea General de Naciones Unidas, la Comisión Internacional de Juristas, se ocupa del tema. Se ocupó del tema y, precisamente, el primer país al que se le acusa de genocidio en una sesión plenaria ante la Asamblea General de la ONU fue, precisamente, a la República Popular de China, sobre la base de un informe de la Comisión Internacional de Juristas que, durante unos años, estuvo entrevistando a tibetanos que iban huyendo al exilio. No únicamente estaba el número de víctimas aberrante, ese más de un millón doscientos mil, sino que también se pudo documentar a lo largo de distintos panfletos, directrices y políticas del Partido Comunista Chino, tanto en Pekín como en Lhasa, en la capital del Tíbet, que habían unas instrucciones muy precisas y muy directas de eliminar a toda la disidencia tibetana que se opusiera al proyecto maoísta en este territorio. Y la intencionalidad, pues, creíamos que estaba también bien probada en ese sentido. Había una intencionalidad, considerábamos que muy clara, de suprimir al pueblo tibetano, tanto como grupo nacional tibetano, como grupo religioso budista, opuesto a lo que era toda la utopía maoísta de destruir, pues, los antiguos rastros ellos que consideraban de herencias imperiales. Al mismo tiempo, en esta querella, se denunciaron decenas y decenas de casos, también bajo el marco del genocidio, pero también como crimen internacional autónomo, de casos de torturas y desapariciones forzadas que muchas de ellas llegaban hasta nuestros días. Y, por otro lado, también no quisimos dejar, sobre todo inspirados por el caso precisamente Pinochet, no quisimos dejar a un lado el fundamentar y el denunciar que también se estaba cometiendo en este territorio del Tíbet un crimen de terrorismo de Estado. donde se demostraba que los tres poderes del Estado estaban absolutamente orquestados para suprimir a toda la población y sembrar, desde hacía décadas, el terror, no únicamente desde la más célebre revolución cultural en este país, sino posteriormente con otras políticas y campañas del partido. Bien, se presenta, como decía, esta querella en junio del 2005 y le corresponde, por turno de reparto, el caso al juez Ismael Moreno, que en aquel entonces es el juez instructor del juzgado central número 2. Bien, ya nos temíamos desde un principio lo peor, ¿no? Lo peor por los precedentes que habían en ese juzgado, que la cosa iba a estar difícil, que prosperara. Y así fue, así fue. Y un par de meses después de la presentación de la querella, el juez Ismael Moreno dictó un auto de inadmisión. Un auto de inadmisión básicamente argumentando que no estaba nada claro, que allí hubiera, en el Tíbet se hubiera estado cometiendo ningún crimen internacional, pero sobre todo, y es curioso, y esto se apoyaba fundamentalmente en el informe del fiscal, porque tanto en este caso como en otros, la oposición de la fiscalía, pues ha sido realmente visceral desde un principio, ¿no? No queriendo que esto prosperara en ninguna de las formas. Y el argumento principal fue que consideraban que este era un asunto que más una cuestión que correspondía a la jurisdicción, era una cuestión que correspondía a la política exterior de España y que por lo tanto ellos no tenían nada que decir al respecto. Y sin mucha más argumentación, concluyeron, concluyó inadmitiendo el caso y directamente pues nos vimos abocados a recurrirlo directamente en apelación. Bien, francamente desde un principio ante estos argumentos y esta posición, pues la verdad es que no éramos muy optimistas, ¿no? Lo que sucedió, una vez que presentamos ese recurso de apelación, ¿no? Ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, sucedió un hecho que la verdad es que no estaba previsto y es que justo en ese ínterim, estamos en septiembre del 2005, pocas semanas antes de celebrarse esa vista de apelación, se emitió la célebre sentencia del Tribunal Constitucional del 26 de septiembre del 2005, en el caso del Janocidio de Guatemala, donde abiertamente pues decía que la jurisdicción española era competente para perseguir universalmente crímenes internacionales con independencia de cualquier conexión nacional. Entonces toda esa argumentación nos sirvió para esa vista de la apelación y la verdad es que con éxito, con éxito porque posteriormente, ya al año siguiente, el 10 de enero de 2006, la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acabó por estimar la competencia de la jurisdicción española en el caso del genocidio del pueblo tibetano. Y sobre todo lo expresaban así no condicionándolo a ningún elemento de conexión nacional tal y como había dicho el Tribunal Constitucional en el caso de Guatemala. Al mismo tiempo yo creo que en ese veredicto había toda una serie de razonamientos bastante interesantes que condicionaron de forma positiva a todas las investigaciones posteriores porque por un lado decían que a primera vista consideraban que además expresamente así lo decían, que sin ningún género de dudas a prima facie decían los hechos que se denunciaban se ajustaban a lo que había en el artículo 2 de la Convención del Genocidio y por lo tanto consideraban que todos los hechos apuntaban a que se había cometido un genocidio en el Tíbet. Eso por un lado. Y por otro decían que efectivamente había una competencia de la jurisdicción española ¿en qué sentido? En el sentido de que las víctimas no podían acudir a otras instancias ni podían acudir a los tribunales chinos que es donde se sitúa ahora la competencia jurisdiccional de todo el territorio ocupado del Tíbet y en este caso además aportaron pruebas que todos los abogados en China que intentan denunciar estos hechos pues acaban encima encarcelados, amenazados e incluso algunos detenidos. Eso por un lado. Y por otro también se argumentaba que tampoco era posible acudir ya a la existente Corte Penal Internacional no únicamente porque la mayoría de los hechos se habían cometido con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del tribunal sino porque China ni tenía la intención ni iba jamás a ratificar este Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional por lo tanto la única posibilidad era acudir a la jurisdicción universal como último recurso para las víctimas. Y en este sentido se admitió todo esto. Al mismo tiempo yo creo que este es también un dato interesante y había un cierto temor respecto a una cuestión porque cuando sale la sentencia del Constitucional en el caso Guatemala con posterioridad se recoge, se pronuncia el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en noviembre del 2005 a través de un auto no jurisdiccional donde apuntaba a una cuestión que era el llamado test de razonabilidad preguntando, bueno es razonable que todo este tipo de causas, muchas de ellas que decían que son ajenas a España expresamente decían que pertenecen a lugares extraños o alejados, se tengan que admitir, o sea como si fuera una cuestión de kilometraje el que se cometa no dejan de cometer crímenes internacionales y queden o no en la impunidad entonces ese auto no jurisdiccional estaba por ver cómo se iba a interpretar a partir de ahí y cómo iba a condicionar el resto de procesos pero afortunadamente no, afortunadamente no fue ningún obstáculo para finalmente como decía admitir y tramitar esta querella. Bien, a partir de aquí empiezan toda una serie de diligencias previas que presentamos, un listado bastante amplio y exhaustivo tanto de víctimas tibetanas que habían sido torturadas que habían permanecido algunas de ellas casi 40 años en campos de internamiento que habían visto morir a muchísimos de sus compañeros, habían familiares de víctimas de desapariciones forzadas, etc. Bueno, presentamos toda una serie de propuestas de víctimas para que dieran su testimonio ante el juzgado de la Audiencia Nacional y el primero de ellos en el verano del 2006 que acudió al juzgado central de instrucción de la Audiencia Nacional fue Tuk Teng Huan Chen, tibetano, monje tibetano ya con nacionalidad española porque hacía ya décadas que estaba viviendo exiliado en nuestro país y él era víctima primero porque fue de primera mano torturado en Tíbet pero sobre todo también es que su hermana y su madre fueron desaparecidas cuando se dio la ocupación del país. Bueno, se dio ese primer testimonio y de una manera la verdad es que no demasiado sorpresiva hubo un gran eco a nivel internacional de esa primera testifical y provocó ya desde un primer momento esa primera declaración las protestas airadas del gobierno chino en concreto del portavoz del Ministerio de Exteriores argumentando que todo este proceso implicaba una difamación total era todo una absoluta mentira, literalmente decían y que todo esto obedecía a intenciones secesionistas orquestadas y decían expresamente por la camarilla del Dalai Lama esto es la reacción primera que tuvo esta primera declaración ante la Audiencia Nacional Bien, esto se ve que causó algún malestar obviamente diplomático y entonces entre otras cosas pues parece ser que esto también al mismo tiempo tuvo un eco ante la Audiencia Nacional ¿En qué sentido? En el sentido que la Fiscalía se movilizó y dijo bueno, ya no podemos evitar que todas las testificales que ya se han admitido se tengan que cursar pero en lugar de que vengan a ser judicial, dijo el fiscal, dice pues que se haga toda comisiones rogatorias y así lo consideró pertinente al juez Ismael Moreno dijo bueno, que se haga toda comisiones rogatorias pues bueno, que la parte querellante nos adjunte el domicilio y las señas donde viven allí todas las víctimas tibetanas y que nos adjunten un pliego de preguntas, un interrogatorio para todas ellas para ellas y también para los querellados entonces pues con esto al menos evitaban darle una publicidad internacional al caso y que cada vez que viniera un tibetano pues se armara un revuelo a nivel mediático bueno, pues lo lograron y así fue y realmente esto era, esta práctica, a partir de ahí, esta práctica de diligencias las denunciamos porque eran unas prácticas totalmente considerábamos inútiles y sobre todo que eran dilatorias calificábamos que eso era un retardo malicioso el que se hicieran además muchísimas comprobaciones que creíamos que eran totalmente improcedentes bueno, lo que sucedió es que desde el 2006 hasta la primavera del 2008 se inundó prácticamente medio mundo con comisiones rogatorias del caso del Tíbet porque víctimas tibetanas exiliadas había muchísimas repartidas por todo el planeta y entonces se dirigieron comisiones rogatorias a Canadá, a Estados Unidos, a Suiza, a Suecia, a Bélgica, a Francia y todas poco a poco, de una forma muy lenta, iban siendo cumplimentadas y de vueltas al juzgado las respuestas de esos interrogatorios ahora bien, no se contó con una cuestión y la cuestión impredecible fue la siguiente en la primavera del 2008 cuando llega a través de la Interpol la petición al gobierno de la India para que colaborara con la comisión rogatoria porque precisamente allí es donde estaba el grueso la mayoría de las víctimas tibetanas pues se encontró con la sorpresa que el gobierno de la India se negó de forma rotunda a colaborar el gobierno de la India diplomáticamente siempre ha tratado de tener buenas relaciones con su vecino en China y muchas veces pues han habido momentos de tensión la disputa fronteriza más extensa de todo el planeta que continúa a día de hoy en controversia es en una gran franja de los Himalayas entre China e India y por lo tanto este tipo de colaboraciones con esta causa en favor del Tíbet pues consideraban que iba a crear muchísimo malestar en China desde el gobierno de Delhi así lo consideraron y dijeron que no, que no iban a cumplimentar y que no iban a colaborar con esta actuación bueno pues ante esta declaración por parte del gobierno de la India pues tuvimos que solicitar bueno pues si no pueden hacerlo a través de la comisión de rogatorias pues todas estas víctimas pues que vengan aquí de nuevo a sede judicial a la audiencia nacional y así fue finalmente el juez Ismael Moreno no tuvo más remedio que señalar fecha para las declaraciones testificales de una gran parte de víctimas tibetanas y esto se señaló concretamente para la primavera ya decía la en mayo concretamente de 2008 y casualmente esto coincidió con un gran movimiento de protestas a nivel mundial que se dio en esa primavera del 2008 con ocasión del paso de la antorcha olímpica por distintos países del mundo habían protestas tibetanas por allí por donde pasaban la antorcha olímpica protestando de que se iban a celebrar unos juegos olímpicos en un país donde se estaban cometiendo homocidios pues bien, en el gran apogeo mediático de todo este paseo de la antorcha olímpica se presentan en la audiencia nacional pues insignes víctimas tibetanas de las más reconocidas y que son auténticos héroes para el pueblo tibetano con una gran repercusión y de nuevo esto causó sus testificales causaron muchísimo malestar porque hubo un gran revuelo mediático a pocas semanas de iniciarse los Juegos Olímpicos se les estaba acusando a los líderes chinos de estar practicando crímenes internacionales en el Tíbet y la verdad de nuevo esto causó mucho malestar mucho malestar al cual se le añadió una nueva querella se presentó una nueva querella precisamente en junio del 2008 después de recopilar durante tres meses una gran ola represiva por parte del ejército y las fuerzas de seguridad china en el Tíbet porque las protestas contra el gobierno chino por la celebración de los Juegos Olímpicos no solo se dio en el exterior sino que dentro del Tíbet tuvo manifestaciones pacíficas multitudinarias por todo el país protestando y aprovechando que estaban muchísimas cámaras de los medios de prensa internacionales bien, esto que tuvo como consecuencia tuvo como consecuencia en que se pudo únicamente en tres meses recopilar más de 6.000 asesinatos y desapariciones forzadas desde marzo hasta junio del 2008 y presentamos una nueva querella ante la Audiencia Nacional acusando ya no a antiguos líderes del Partido Comunista Chino sino a líderes en aquel entonces que estaban en el poder algunos ministros en ejercicio acusados de estar cometiendo en esos momentos crímenes de lesa humanidad bien se presenta de nuevo esta querella en la Audiencia Nacional y el 5 de agosto del 2008 el juzgado central de instrucción número uno de la Audiencia Nacional se declaró competente y admitió a trámite la nueva querella y esto únicamente nueve días del comienzo de los Juegos Olímpicos pues podemos imaginar las reacciones de las autoridades de Pekín cuando de nuevo la prensa internacional cubrió en titulares esta noticia como decía en esta nueva querella se denunciaban homicidios detenciones ilegales desapariciones y en concreto se acusaba porque había prueba de ellos porque además estaban por escrito una serie de órdenes que estaba dando para llevar a efecto esa represión órdenes estrictas y escritas tanto del ministro de defensa del gobierno de China como del ministro de seguridad pública y ellos precisamente a los cuales se les dirigió esta querella bien a partir de aquí llegan muchísimas presiones a nivel internacional no solo por el caso de China sino también por los casos que en aquel entonces también estaban abiertos de Palestina y algunos dirigidos contra antiguos mandatarios del gobierno de Bush y lo cierto es que cuando el juez de la audiencia nacional Santiago Pedraz remite una comisión rogatoria en China ya al año siguiente en mayo del 2009 solicitando desplazarse a territorio tibetano para comprobar allí en las cárceles si efectivamente se habían dado esas detenciones qué tratos se les había dado si efectivamente había habido esa represión pues claro aquí parece ser que eso fue la gota que colmó el vaso hasta tal punto que el gobierno chino en una carta escrita se dirigió directamente al juez de la audiencia nacional pero también al ministerio de asuntos exteriores exigiendo literalmente que tomaran medidas inmediatas y efectivas para archivar esta falsa querella y en esto es una nota que consta en las diligencias del caso donde las autoridades chinas directamente exigen que se cerrara esta querella porque de lo contrario habría perjuicios en las relaciones viratelales entre España y China bueno y así fue semanas después como todos sabemos el PP y el PSOE se pusieron de acuerdo el 19 de mayo del 2009 para modificar para hacer la gran primera enmienda al artículo 23.4 de la ley orgánica del poder judicial ¿qué consecuencias tuvo esto para los dos casos del Tíbet? bueno pues una tuvo una reacción francamente nefasta porque el segundo PASC la segunda querella admitida trámite por por el juzgado de instrucción número uno de la audiencia nacional tuvo se archivó esta querella se archivó esta querella porque no se ajustaba a los nuevos requisitos que que exigía el nuevo artículo de jurisdicción universal en España esto es no no había víctima española ni tampoco consideraron que había ningún nexo de conexión relevante con España bueno nosotros en todos los recursos preguntamos bueno pero ¿qué se entiende en la ley por nexo de conexión relevante? nexo de conexión relevante se entiende que haya habido un nexo histórico incluso con los países latinoamericanos del pasado incluso con la misma lengua tradición cultural ese es el nexo de conexión relevante que está hablando la nueva ley o nexo de conexión relevante preguntamos al supremo y después al constitucional es en un mundo globalizado que gran parte de la deuda pública española esté en manos de China y que las relaciones comerciales y económicas pues parece que están por encima de la soberanía de los países bueno pues no contestaron a nada de todo esto no contestaron y finalmente no prosperó ninguno de los recursos acudimos a Estrasburgo también sin ningún éxito y ese caso pues quedó absolutamente en la impunidad y en el olvido ahora bien pudimos salvar el primer caso el presentado del 2005 el del genocidio pues básicamente por dos motivos uno porque había un nexo de conexión relevante con España y este era Thupten Huanchen Thupten Huanchen era víctima tibetana torturada con familia desaparecida y con nacionalidad española y esto nos salvó el caso pero por otro lado también había otro argumento porque la reforma del 2009 decía que si los tratados internacionales decían cualquier otra cuestión que no estuviera contemplado en el 23-4 pues iban a prevalecer esos tratados internacionales sobre la ley interna y así fue acudimos a las convenciones de Ginebra argumentando que en el Tíbet también se habían cometido crímenes de guerra esto es básicamente era un territorio ocupado y no solo esto sino que desde esa ocupación más de 9 millones de ciudadanos chinos habían sido desplazados a territorio tibetano y esto es algo que prohíben las convenciones de Ginebra el desplazar población desde la potencia ocupante al territorio ocupado es un crimen de guerra es una infracción grave a las convenciones y por lo tanto según dicen las mismas convenciones de Ginebra pues hay una obligación de perseguir universalmente estos crímenes bien esto lo admitió lo admitió el juez Ismael Moreno y con esto también al mismo tiempo estaba reconociendo que el Tíbet era un territorio ocupado ilegalmente por China bueno lo cierto es que continuaron las diligencias durante años del 2009 hasta el 2013 aún quedaron ahí casi cuatro años más de diligencias acabaron de dar sus testimonios víctimas y testigos directos del genocidio hasta que llegó un punto donde por tres veces exigimos que dieron respuesta y se tramitaran las rogatorias para que contestaran los creyados entre los creyados estaba el antiguo primer ministro Lipen que por cierto Lipen no únicamente dio órdenes para exterminar al pueblo tibetano sino también fue quien personalmente dio las instrucciones al ejército para que se adentrara en aquella trágica noche de junio del 2000 del 1989 para que se adentraran los tanques del ejército en la plaza de Tiananmen y eliminaran allí a todos los estudiantes allí manifestados bien pues teníamos a Lipen y a Jiang Zemin que era también anterior presidente de China entre otros bien desde China se negaron a cumplimentar y devolver y colaborar con esas comisiones rogatorias y finalmente ante esa resistencia y ante esa triple negativa finalmente exigimos que se declararan órdenes de arresto internacional contra estos querellados y finalmente así lo decidió la audiencia nacional en octubre del 2013 se decretan órdenes de arresto internacional contra antiguos mandatarios de China por supuestamente haber cometido un genocidio contra el pueblo tibetano y al mismo tiempo ampliamos la querella acusando al que hasta hacía pocas semanas era presidente de China Hu Jintao teníamos esa carta guardada desde hacía tiempo porque Hu Jintao entre otras cosas no era presidente de China sino que con anterioridad ese cargo había ocupado el cargo de secretario del partido comunista chino en Tíbet y él fue uno de los que personalmente orquestó una de las olas represivas más trágicas en este territorio en la época de los años 80 por lo tanto teníamos pruebas contundentes de que Hu Jintao estaba detrás de todo este genocidio se presentó esa ampliación de la querella y como ya había decaído su inmunidad al dejar de ser jefe de estado de su país pues amplió su querella a él bien estos dos hechos tanto las órdenes de arresto internacional como la acusación contra Hu Jintao esta vez sí que desató mucho más allá que protestas diplomáticas pues una movilización contundente por parte del gobierno chino esta vez no quedaron únicamente en protestas por parte de la portavocía del ministerio de asuntos exteriores sino que una delegación de la asamblea parlamentaria de China vino a Madrid se presentó se reunió en el congreso de los diputados en la comisión de exteriores y parece ser que allí pues les dijo que este caso causaba muchísimo malestar que estaban en peligro ciertamente las relaciones China y España a todos los niveles no únicamente a nivel diplomático sino a nivel económico y que ciertamente debían de tomar una medida drástica y evitar de una forma definitiva que esto continuara y así fue gracias a la mayoría absoluta que en aquel entonces tenía el Partido Popular se modificó bueno más que modificarse se derrogó de facto la jurisdicción universal en España y esa es la situación que tenemos hasta hoy en día en 2014 cuando se produce esa segunda gran reforma de la jurisdicción en nuestro país pues básicamente se empienza y se miran todos los requisitos para que se fueran archivando no únicamente el caso del Tíbet sino el resto de asuntos pero principalmente el caso del Tíbet y en este sentido pues nada más publicarse en el BOE la reforma el fiscal de forma inmediata pidió el archivo y así fue o sea no se podían ya no se podían reunir los requisitos exigidos y a pesar de llevar años y años instruyendo el caso y de haber llegado donde se llegó pues de forma retroactiva se archivó todo recuerdo que cuando se produjo todo esto se le entrevistó además en televisión española al ministro de asuntos exteriores español de turno en aquel entonces del Partido Popular García Margallo y se le preguntó abiertamente bueno y a qué obedeció pues esta reforma tan rápida y tan contundente y drástica porque además estaban llegando noticias porque esto estaba causando malestar también en la audiencia nacional porque estaban comenzando a ver liberaciones de narcotraficantes y otro tipo de malhechores como consecuencia de haber hecho tan mal y de forma tan drástica esta reforma de jurisdicción universal bueno y abiertamente lo dijo dice bueno teníamos un dilema pero un dilema que fue muy fácil de resolver en una parte de la balanza teníamos que defender los derechos humanos de unos pueblos como el tibetano que vienen a miles de kilómetros de aquí y que la verdad pues se les estaba dando decía abiertamente unas falsas esperanzas a través de estos procesos pero por otra parte teníamos que defender en un momento de crisis económica profunda en España que teníamos que salvaguardar unos intereses económicos y comerciales y expresamente dijo y no solo eso sino que teníamos también que salvaguardar el perjuicio que podía causar si China ponía a la venta el 20% de deuda pública que atesoraba por lo tanto dijo el dilema fue fácil de resolver hicimos esta modificación y se acabaron los derechos humanos y no hay ningún tipo de problema pues bueno pues así fue así fue y se fueron archivando no únicamente el caso del Tíbet sino el resto fuimos también continuando todo el perigrinaje por la audiencia nacional tribunal supremo constitucional hasta que años después también ni siquiera se consideró admitir a trámite el tribunal europeo de derechos humanos pues todo lo que allí denunciamos a través de este proceso y en definitiva ahí y así de esta manera acabó pues casi 15 años ¿no? de investigaciones de denuncias y de trabajo por parte de organizaciones de derechos humanos como el comité de apoyo al Tíbet y por parte de muchísimas víctimas que veían esperanza en este proceso porque este ejercicio de jurisdicción universal en favor de víctimas tibetanas el único caso que había abierto en todo el planeta y donde se intentó fue aquí en España ante la audiencia nacional por lo tanto es un caso que ha quedado en una absoluta impunidad muchísimas de las víctimas que colaboraron con nosotros muchos de ellos ya han llegado a una data avanzada muchos de ellos han fallecido y fallecieron con la tristeza y la impotencia de ver que una vez más el país que los había sometido durante décadas y décadas a torturas el país que estaba y continuaba ocupando ilegalmente su territorio pues era un país que había doblegado incluso a supuestas democracias occidentales como la española es muy triste el haber llegado a esa situación en el que las víctimas hayan sido testigos de todo lo que allí ha sucedido y muchas de ellas continúan viviendo en los campos refugiados en pésimas condiciones exiliados en Nepal o en la India viendo que los años pasan y que la impunidad respecto a los mandatarios de China pues parece ser consolidarse pero esa ha sido la realidad y la verdad es que no se atisman vías de solución ni en ningún organismo de Naciones Unidas ni ante ninguna otra jurisdicción y en definitiva pues este es el caso del Tíbet continúa la ocupación ilegal del territorio y por otra parte a fecha de hoy desde ningún otro país se ha intentado denunciar a las autoridades chinas de Naciones Unidas 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 de Naciones Unidas